Tiro de esquina que va a tomar contra el carrero izquierdo el futbolista Otormín y suben las torres de Cerro Largo para buscar el primero. Se mete ahora el futbolista Mauro Brasil. También está Cayetano, ni que hablar que Dillorio. El centro, segundo palo, Cayetano la metió al medio. Segundo palo, golpe de cabeza. ¡Gol! Dillorio. ¡Gol! De Cerro Largo, el centro del carrero izquierdo de Leandro Otormín para el zaguero gigante, para Cayetano, que con un golpe de cabeza formidable le metió al medio. Y claro, la ley del futbol, dos cabezazos dentro del área terminan. Desencadenando el grito sagrado apareció el argentino. Dillorio contra el segundo palo, el que de defensivo del guardameta lo aprovechó el argentino, lo manda el fondo blanco, jugando 12 minutos de este segundo tiempo. Se pone el primer mojón en el partido, el primer grito sagrado. Cerro Largo, uno. Y Larachán por la mínima, Cerro Largo, uno. Cerrito cero. El argentino, Lucas Dillorio, el grito sagrado. Renata Martín Guerreiro. Y Lucas Dillorio saltó más alto que todo para llegar a esa pelota, que cuando cerró Largo tampoco lo merecía ahí el argentino. Se apoya para mí claramente en el jugador defensivo, defensor de Cerrito. Y concreta lo que es ese cabezazo para mandar la pelota al fondo de las piolas y decretar lo que es el primer tanto del conjunto de Cerro Largo. Poco le importa al argentino si en realidad fue falta o no. Lo cierto que para mí sí lo fue claramente. Hasta el técnico de Cerro Largo se le vio haciendo las imágenes de que se había apoyado el argentino. Sin embargo, subió al marcador. El problema acá es del VAR. No está. No se puede revisar esa jugada. No debió subir al tanteador. Sin embargo, los de Cerro Largo poco le interesan y festejan el primer tanto. Y gran gol para Cerro Largo que ahora pasa al frente en el partido. No es casualidad este gol. Se nota el trabajo y la preparación de la pelota parada por parte de Daniel Núñez. En el primer tiempo habían tenido una jugada muy parecida con dos cabezazos en el área y que termina pegando en el travesaño. El trabajo dio sus frutos. Primer gol de Lucas Di Giorgio en este campeonato. Estás escuchando. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.we La pelota ahora la va tomando. Apunte por ahí, saque nota. Le cuento lo que pasa dentro del área. Está Maximiliano Pérez, se mete. También Velázquez, Nika Velarra, el zaguero Matías Ferreira. Van a buscar el golpe de cabeza y tiro libre que va a tomar Perujo. También Villoldo. Puede ser el empate. Se juegan 33 minutos de este segundo tiempo. Es tiempo de que Cerrito puede buscar el empate. Lo hace Villoldo. De pierna izquierda, el golpe de cabeza. ¡Gol! Federico Rodríguez. ¡Gol! 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 De Sportivo Cerrito. Un gran centro de Alejandro Villoldo del lateral izquierdo. Exquisito para el borde interno de la pierna zurda colocada en la cabeza de Federico Rodríguez. Con un gran gesto técnico, terminó moviendo la pelota, sacándole la trayectoria que llevaba el balón para reventar la garganta de cada hincha univerde. Para empatar el partido de pelota quieta. Es la gran fórmula aquí en el Francini. 33 minutos de este segundo tiempo. Todo igualado. Cerrito 1. Cerro largo 1. Federico Rodríguez. El grito sagrado. Relata Martín Guerreiro. Le dije que Cerrito estaba buscando lo que era el empate y se veía venir. Fuera del micrófono le digo a Sofía que venía claramente lo que era el empate de Cerrito. En ese remate, en ese centro de Villoldo para que Federico Rodríguez cabeceara esa pelota al fondo de la peola. Por encima lo que es del golero ecuatoriano. Si bien es largo y espigado no llegó a ese balón. Decretó el empate de Cerrito donde quiere ahora quedarse con el partido. Es mejor que Cerro Largo y Cerro Largo solo atina a defenderse. Queda tiempo todavía. No está nada dicho acá en el Francini. Y hace mérito Cerrito para llevarse el partido, para encontrar este gol y lograr el empate. Mueve el banco Ronald Marcenaro. Y bueno, uno de los jugadores que entra es el que termina convirtiendo el gol. Gran ejecución de Alejandro Villoldo de ese tiro libre. A la cabeza de Federico Rodríguez. Que cabecea muy bien también con un gran gesto técnico. Moviendo la cabeza, se agacha y le pega la peina para atrás. La clava en el arco de Alexander Domínguez. Nada que hacer para el arquero ecuatoriano. Se pone el lindo partido en los últimos minutos en el Francini. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au Y la gran cadena de emisoras en el interior del país.